Víctora ingresó a la U13, la élite, con Zapriza y está en tecnificación hace un mes, porque yo siento que ella tiene mucho potencial y yo sé que aquí le podían explotar y la podían ver, aconsejar y eso fue lo que pasó. La personalización del entrenamiento, el hecho de estar uno a uno con él, lo primero que nos presentaron fue un informe de estado actual del jugador. Hubo un seguimiento de los profesores, específicamente don Víctor nos habló y nos llamó y nos dijo que veían material en IAM para la parte de élite y que lo iba a conversar con su equipo, con don Roy y con Cristian y que nos iban a comunicar si había posibilidades de ingresar. Posteriormente hace, creo que yo como hace como un mes, nos llamaron aparte como familia y nos dijeron que querían que entrenáramos en el Beto Fernández con él. Mi hija vino hace como un mes y medio y empezó con el profe, el profe la vio, después la vio Roy, Roy Mayors, y ahí fue donde me la recomendaron con la profesora Gaby de la U13 para que hiciera pruebas y quedó dentro de las 20 de la U13. Pues como familia, nosotros como morados, pues obviamente es una ansiedad, una alegría el saber que tiene posibilidades de participar. Pues claramente sabemos de que hay un proceso donde hay más niños, donde hay un rendimiento que tiene que dar, pero confiamos mucho en las cualidades de él y pues por supuesto si jugadores de la talla de Cristian, Roy y el mismo Victor ven cualidades en él, pues creemos que las ligas menores en Zapisa son consistentes en eso y le dan la oportunidad a él de crecer en esa parte.